Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, informó que fue descubierto un nuevo yacimiento en el pozo petrolero de Kesky, con reservas por hasta 700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, denunció que grupos de empresas ilegales de outsourcing son las que ejercen presión para evitar que la subcontratación de trabajadores pueda regularse. El exministro de Economía de Bolivia, Luis Arce Catacora, y la exadjunta de la Defensoría del Pueblo, Tamara Núñez del Prado, abandonaron este viernes su país, rumbo a México, donde recibirán asilo político. Con ello, Arce Catacora y Núñez del Prado se suman a la lista de exfuncionarios bolivianos que han recibido asilo político en territorio mexicano en el último mes, incluido el presidente dimitente, Evo Morales. La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, rindió tributo a las víctimas del nazismo durante su primera visita al antiguo campo de concentración de Auschwitz en el sur de Polonia, donde fueron asesinados más de un millón de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. La joven ambientalista Greta Thunberg llegó este viernes a Madrid y se presentó por sorpresa a la sede de la XXV Conferencia de las Partes COP25 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que retrasará temporalmente la declaración de organizaciones terroristas de los cárteles mexicanos, a petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que hasta las 15 horas el saldo preliminar de la explosión de un polvorín en el municipio de Amozoc es de cuatro personas fallecidas y cinco heridas, quienes se reportan graves. Notimex, comunicación global.